Nos sorprendió, más allá de que uno esperaba una buena temporada, es como que el latino es típico de que tenemos los picos, que subimos y bajamos, y después de tres meses realmente, que fueron muy difíciles, abril, mayo y junio, bueno, encontrarnos con este julio sin lugar a dudas reconforta, y bueno, y nos hace generar expectativas muy buenas para el segundo semestre, ¿no? El número en los primeros de estos 17 días, como vos decías, es muy similar al del año pasado. Lo que sí, el año pasado, en la segunda, o sea, desde el 18, desde el día 18 de julio hasta el 31, hubo más de 100.000 personas, 103.000 personas. Así que sin lugar a dudas, bueno, es un número muy importante y obviamente, nosotros habíamos proyectado un piso de 140.000 personas, y bueno, creo que gracias a Dios, si esto continúa de esta manera, lo vamos a superar, ¿no? ¿Puede ser mejor que el año pasado? No, va a ser muy difícil, Mario, realmente, hay que ser realista, ¿cierto? Por más que uno pueda ser optimista, hay que ser realista porque te vuelvo a decir, la primera quincena, o mejor dicho, hasta el día 17 inclusive, tener 73.000 turistas, tendríamos que en estos 14 días que faltan, haber más de 100.000 turistas para que supiera el año pasado. Son odiosas a veces las comparaciones, lo que es importante es que realmente el destino ha tenido un crecimiento muy importante, para la redundancia, y esto nos hace ver el futuro con mucho mayor optimismo. Y después del 31 de julio, ¿qué pasa? ¿Se pincha todo? No, normalmente son los meses que ya empiezan a llegar, porque no nos olvidemos que esta gran afluencia, el 80% es turismo nacional, o sea, al haber tanta cantidad se minimiza a los extranjeros y el Mercosur que llega, es cierto, pero obviamente que el año pasado, agosto, tuvimos 100.000 turistas, es cierto, que es un número, o sea, está bien, el año pasado terminó siendo el récord histórico de un año, pero bueno, a lo mejor marcó una tendencia y acá, por eso lo que te decía, a ver, comprimos el segundo semestre, ¿no? Uh-huh.